y un protector facial para no dejar ver su rostro, fue encontrado César Lavarrera Martínez, el sujeto que presuntamente asesinó a Jenny Jessica Rojas Aranda y la hija de esta última, de tan solo 12 años, en abril pasado en Tarapoto. Al momento de ser intervenido, este sujeto corrió para escapar. Sin embargo, los agentes de la división de homicidios lo capturaron en las inmediaciones de Surco, cuando se dirigía a la casa de su madre. Desde que se produjo este execrable hecho de sangre, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, nuestro subcomandante general de la Policía Nacional del Perú, y todas las unidades operativas policiales, realizaron una serie de diligencias, tanto en el interior del país, como en el exterior. Es así que en la frontera del Ecuador, coordinadamente las unidades acantonadas en la frontera de Tumbes, con su par de la Policía del Ecuador, se han realizado algo de 50 intervenciones policiales que han sido debidamente contactadas y descartadas en su oportunidad. Como se le ve en estas fotografías, César Labarrera Martínez dejó crecer su cabello y barba. Además, usaba lentes para distraer a la policía. Lucía muy diferente a las fotos en las que aparecía junto a su expareja. Antes, no tenía cabello, ni barba, ni lentes. Presenta características totalmente diferentes a lo que registraba anteriormente, lo que evidencia técnicamente que esta persona mimetizó apariencia física para sustraerse de la recta Administración de Justicia. Al ser interrogado por la policía, César Labarrera Martínez negó haber asesinado a Jenny Jessica Rojas Aranda y a la menor de 12 años. Aseguró que fue intoxicado momentos antes del asesinato por alguien más. Él públicamente ha indicado que hay una tercera persona implicada en este hecho y que él, el día de los hechos, vale decir, entre el 12 y el 13 de abril, habría sido intoxicado a través del suministro de un ansiolítico, a través de una bebida, y que perdió el conocimiento y cuando se levantó y encontró el macabro hecho de sangre. Versión que la policía no cree. Días después del crimen, la camioneta fue encontrada en Cajamarca. Labarrera Martínez habría huido de Tarapoto manejando. De acuerdo al jefe de la División de Investigación de Homicidios, el principal sospechoso tiene rasgos psicológicos que lo convierten en una persona peligrosa. Esta persona queda registrado de que no puede contener sus impulsos. Él tiene algunas denuncias en el registro policial por temas de violencia familiar. Todo esto hace inferir de que esta persona, al no conseguir sus intenciones con el mundo que lo rodea, es muy fácil de dar rienda a sus bajos instintos. El pasado 3 de mayo, el primer juzgado de investigación preparatoria de Tarapoto ordenó nueve meses de prisión preventiva contra la barrera Martínez, acusado de cometer los delitos de homicidio y feminicidio. En la acusación fiscal, se indicó que él habría abusado de la menor antes de ocasionarle la muerte por asfixia. Asimismo, habría atacado cinco veces con un arma punzo cortante a Jenny Jessica Rojas Aranda, hasta asesinarla.